Y en las noticias que tienen que ver con la capital de la República, pues se sigue discutiendo en el Consejo de Bogotá el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá, que este año ha sido solicitado por un monto de 38.4 millones de pesos por parte de la administración del alcalde, Carlos Fernando Galán. Y esta semana tuvimos la oportunidad de acompañar al director del Instituto Distrital de Turismo, el doctor Andrés Santamaría, que hizo su presentación ante los concejales respondiendo a diferentes inquietudes que tienen que ver con el turismo comunitario y también lo que tiene que ver con las zonas suburbanas de desarrollo turístico en la capital de la República. Ese turismo verde de las zonas rurales que se quiere precisamente promocionar a través del IDT y mucho más. Es, digamos, lo que ha hecho la presentación el director del IDT, quien ha manifestado que la importancia de promocionar el turismo a nivel internacional y para ello se debe tener un grado mayor de participación estratégica, mucho más global y mucho más fuerte en el contexto internacional. Y también en lo que tiene que ver con el turismo local, el director resaltó ese turismo comunitario que va dirigido en las diferentes localidades donde se va a tener la oportunidad de promocionar por parte de la comunidad, lo que tiene que ver con la gastronomía y la oferta cultural y la oferta natural en los puntos de cada uno de las 20 localidades. Escuchemos al director del IDT, Andrés Santamaría, hablando así para el expreso online en desafío. A Bogotá no la visita por su oferta verde y naturaleza, solamente un 7%. La mayoría por la oferta cultural, por la oferta comercial, por la oferta patrimonial y obviamente la gastronómica, pero hay un gran potencial. Hoy en día el turista internacional está buscando oportunidades de sostenibilidad, oportunidades verde y naturaleza que ahí Bogotá puede jugar. En toda la oferta que nosotros la concentramos en Bici Bogotá, está todo el manejo de las rutas con la bicicleta. No lo mencioné porque no quise especificar mucho en las diferentes ofertas que hay. La doctora Sandra... Pues ahí vemos, amigos de Desafío Radio, una gran apuesta que hace el IDT en cabeza del director del Instituto Distrital de Turismo, Andrés Santamaría Garrido, sobre lo que tiene que ver con el turismo comunitario. Una gran posibilidad de transformar comunidades con grandes retos económicos, conservando su identidad y generando un desarrollo en lo que tiene que ver con la oferta gastronómica y cultural de la ciudad. Así que estaremos atentos a cómo sigue la aprobación de ese presupuesto con las diferentes entidades para Desafío Radio. Yo soy Luz Mari Guerra.